... Arrancha de León, Omnietroli, bienvenidos... ¿Se oye? Se oye bien, ¿no? Pues vamos a tener esta sesión sobre una cultura y un país fascinante y yo siento que podía haber bastante más gente, pero se me olvidó enviar la nota de prensa a los medios de comunicación y no ha salido, por ejemplo, en el correo, no ha salido en la radio, no ha salido... Pero bueno, solamente lo que habéis difundido aquí, los socios de raíces y los que venís aquí más... De todos modos, como se va a recoger, se podrá ver a través de Internet. Siempre comento, por ejemplo, que comentaba hace unos minutos a Marquico y a Mariano, que hace un año tuvimos una conferencia que era María Antonieta y el fin del antiguo régimen. No sé si os acordáis, pues ya no sé los que estabais, había un buen número, pero es impresionante porque cada semana aparecen mil visualizaciones más. Yo creo que ya va por más de casi 50.000 visualizaciones, ¿no?, a través de Internet, ¿no? Entonces ahora los estamos recogiendo y las estamos ahí editando, preparando editarlas, pues también muy bonitas, y ya, así que llegamos a más gente. Y esta conferencia, pues seguro que llegará a más gente. Todos estos días hemos estado hablando, digamos, desde el 15 de septiembre, unas jornadas internacionales sobre Europa, y hemos estado hablando mucho, lógicamente, de Occidente. Yo me acuerdo también, hace la semana pasada, y os lo comentaba, que uno de los ponentes, que es Philippe Nemo, este famoso filósofo francés, cuando le acompañé, fuimos a cenar y luego le acompañé a su hotel, le dije que el día 3 de octubre iba a tener la fortuna de volar a Japón. Y entonces me dijo, me dijo, pues mira, yo he estado en Japón seis veces, y a veces temporadas de tres meses, editando un curso, y me dice, para mí es el país que más quiero. Me dijo, es maravilloso. Y me dijo, y también me dijo, me ha sorprendido mucho, porque me dijo, en muchos aspectos es más occidental que occidente. Siendo Japón, ¿eh? O sea, que tengo sus veces distintas, ¿no? Me dijo, te gustará muchísimo. Y, pues nada, ahí vamos. Y para prepararnos, pues también lo más posible, ¿no? Pues vamos a tener la fortuna de tener esta conferencia con dos personas que conocen muy bien Japón. Mágico, lógicamente, porque es japonesa, ¿no? Y lleva viviendo 16 años en España, yo creo que sobre todo en el ámbito del País Vasco, ¿no? Y actualmente, pues trabaja, lleva las relaciones internacionales, sobre todo con China y con Japón, de una empresa brituzcuana. Y luego Mariano, Mariano Jiménez Ruiz de Al, pues es el ex profesor de composición arquitectónica en la Universidad del País Vasco y ha tenido también la fortuna de viajar, pues, bastantes veces a Japón en temporadas largas y conocer, pues de primera mano, pues la cultura japonesa. También, lógicamente, con la profundidad que te permite un viaje que nunca es lo mismo que estar viviendo allí, ¿no? Pero con mucho contacto con gente de Japón, con mucho estudio, con mucha reflexión, ¿no? Y la idea es que nos hablaran, que nos dieran unas claves culturales para comprender mejor Japón. Yo quiero agradecerles muchísimo, muchísimo, que os hayáis venido a Vitoria, que estéis con nosotros aquí en Reces Europa y que nos, pues, que nos vayáis a hablar, pues, de ese país tan, al que, pues, pues, tantas ganas de conocer mejor, ¿eh? Tenemos, ¿no? Y aprender, ¿no? De esa cultura tan distinta, pero de la que seguro, y por precisamente, quizá por eso, de la que seguro vamos a poder aprender mucho. Pues tenéis la palabra, muchísimas gracias, y vamos a escucharles. Buenas tardes. Bueno, quería hacerle a José Alipio el detalle de, en fin, de haberme invitado, tanto a Mariko como a mí, a dar esta charla sobre Japón. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Nos conocimos hace muchos años, ¿sabes? Y, bueno, ha sido un motivo de contacto que yo agradezco que te hayas acordado, para este tema. Yo, la verdad, es que sé muy poco sobre Japón. Yo creo que sea la persona indicada para los de Japón, hay muchísimas personas con mucho más formación que yo. Bueno, mi contacto con Japón fue un contacto a raíz de unos viajes que organicé con la Asociación para la Arquitectura Metropolitana de Bilbao y con el Colegio Oficial de Arquitectos Pascón Navarro. Organizábamos unos viajes que eran viajes para ver arquitectura. Y el primer viaje fue en Petit Comité, de unas cinco o seis personas, no más. Ahí es cuando contactamos con Makiko, que fue una chicherone experta que nos llevó a los sitios más deliciosos de Japón. Y a raíz de aquello, hemos estado en Estados Unidos Costa Este, Estados Unidos Costa Oeste, hemos hecho un viaje a la arquitectura nórdica, Dinamarca, Suecia, hemos estado viendo la arquitectura alemana, en fin, es un viaje profesional, de ver sitios exclusivos, exquisitos, difíciles de visitar, los que hay que prepararlo con mucho tiempo, a José Olimpio le sonará todo esto, porque se dedica a organizar viajes. Entonces, son viajes que duran todo un año al organizarlo para que se evaporen en 20 días. Pero no se evaporan, porque quedan un poco en la mentalidad de todos. Y yo creo que el viaje a Japón ha dejado una impronta a toda la gente que ha ido al resto de los viajes. Siempre, cuando hay gente habitual que viene con nosotros para hacer los viajes para ver arquitectura, y siempre sale a Japón a reducir. Es una especie como de referente. Y es un destino distinto, enigmático, que por mucho que lo visites, nunca sabe lo suficiente. Yo sigo yendo a Japón, pero me sigo encontrando, a pesar de que es un país que estimo, y que estoy muy identificado con él, hay algo que no lo conozco nunca. Yo creo que es como los japoneses. No sé. Maquico pone el ejemplo a cebolla, que vas pelando, 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 pelando. Y es difícil entrar al mundo. Tiene tantas capas. Es tan sofisticado en su construcción que es complejo. Por eso, tenemos la suerte de que está Maquico. Como ha dicho José Limpio, llevo 17 años viviendo aquí, en Cataluña, en Salamanca, sobre todo en el País Vasco. Y yo creo que es la interlocutora válida de información y de servicios. Yo soy un instrumento, pero es la interlocutora válida. Entonces, bueno, a estas alturas, en vísperas del viaje, de un viaje tan atractivo con el que vais a hacer, que es ambicioso, por lo que he visto en la página web, pues seguro que todas las personas tendréis ya una información abundante. Y no solo abundante, sino que a veces yo diría que tendréis hasta sobreinformación. Cuando uno va a hacer un viaje, pues puede sobreinformarse, o puede ir a ver lo que... a ver cómo contacta con las cosas. Hay muchas maneras de viajar. Pero yo creo que la social información que tenemos nos da una sobreinformación de todo este tipo de cuestiones. De modo que no vamos a incidir en cosas que ya sabéis, o las podéis encontrar en Internet o en cualquier publicación divulgativa. Lo que vamos a hacer es que nuestras intervenciones se van a basar fundamentalmente en nuestras experiencias personales. Es decir, por si os pueden, ayuda algo que no lo sé. Y van a estar centradas en esas experiencias vitales, en nuestra visión de las cosas. Y en mi caso, en algunos aspectos arquitectónicos, que es de lo poco que sé, lo que sé un poquito más. Entonces, en el caso de Maquico, pues son las experiencias, pues en fin, lleva muchísimo tiempo viviendo aquí, y ha podido ver y comparar Oriente y Occidente constantemente, porque es una persona que viaja habitualmente, y no solo a Japón, sino a China y a otros países del Oriente. Entonces, tiene esa experiencia de ver los dos mundos y poderlos comparar. Y seguro que sus reflexiones en torno a Japón son muchas más indicativas que la que yo os pueda dar. Así pues, y sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con este breve y panorámico recorrido visual y anecdótico sobre algunos aspectos culturales del Japón. ¿Cuando quieras, Maquico? Sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Maquico en un minuto y soy japonesa, pero llevo aquí viviendo 17 años, más o menos, la mayoría en país vasco. Y me ha comentado un poco, a ver si me necesito hacer una presentación de Japón en 15 minutos, y me ha resultado un poco difícil. Pero bueno, cuando conocí a Mariano, trabajé como intérprete en Japón para un grupo de españoles vascos que vinieron a visitar a Japón. Y luego también vino mi madre en un grupo de viajes, un grupo de los japoneses a España, y me llamó la atención la diferencia de los españoles en Japón y los japoneses en España. Mi amigo, y los españoles vascos. Bueno, una vez que estoy en Japón, voy a ver lo que me apetezca, y bueno, a las 3 tiene que volver al autobús, pues a las 3, 5, 10, no pasa nada. Disfruta la visita y vuelve contento. Y mis padres en España dicen a las 3, en el autobús, 3 menos 5, todos están en su asiento. Y ya mi madre preocupadísima de que voy a llegar tarde, que voy a molestar a la gente, que va a retrasar el tinedario y tal, y visitando el Museo del Prado, así, mirando más río que las pinturas. Y así, cuando pienso en un clave, hablando de Japón, pues he cogido la palabra respeto, o sea, respeto, vivir en un grupo, respeto por qué es tan importante en Japón. Pues empiezo, Japón como, es un, bueno, es una importancia, Pero algo de, más de 4 mil mislas, y la de más. Son cuatro principales, de Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. Mejor, sí. Vale. Sí. La siguiente, ¿no? Vale. Y... Y la superficie es dos tercios de España, y la población es tres veces más que en España. Y sobre todo, son... Es superficie montañosa, superficie habitable, lo que publica el gobierno de Japón, es 20 por... 28 por ciento de toda superficie. Que la parte negra son todos montañas que no se puede habitar, respecto a... Inglaterra que tiene 85 habitables, Francia es 82, Alemania es 67, y no he encontrado tanto en España, pero me imagino que serán parecidos en... en esos países. Y... Y claro, tanta gente en poca superficie, pues hay que respetar entre sí. Y... Esta es la foto que saqué yo este verano en Japón. ¿Saben qué es? Esta caja. Detrás son edificios, son pisos. Y la caja que está aquí es parking, vertical, de la gente que vive detrás. Y en Japón, para comprarse un coche en una ciudad que vive... Si vives en una ciudad más de 100.000 habitantes, tienes que entregar un certificado de parking que vas a... donde la parca. Tienes que asegurar. Si no, no puedes comprarte un coche. Y... Y otro aspecto, que es un territorio muy sufrido, hablando de terremotos, de terremotos grandes superior a magnitud 6, de lo que pasa en todo el mundo, 20% pasa en Japón. Y... Y... Y no, están preparados. Y... Por eso tiene muchos volcanes, más de 100 volcanes activos, Montefuji también es un volcán activo. Pasan tifones, son unos tifones que han pasado sobre Japón que siempre están en camino. De cuatro años han pasado estos tifones. Y al año, dos o tres. Y no hay muchos recursos naturales también. O sea que... hay que convivir con tanta gente en la armonía y con colaboración. Y luego también otro aspecto que tiene que ser es... es un país agrícola. Y tiene que trabajar en grupo y compartir el fuente del agua. Y... y claro, que claro, es muy importante en Japón. Y luego también otro aspecto es el sintoísmo, que es una región autóctona de Japón, que es el animismo, que pensamos que, bueno, es de origen Japón y solo sé que existe en Japón. Y... se dicen que hay ocho millones de dioses en el mundo, que es una forma de decir que hay muchos. ¿Y cuáles son los dioses? Que son los... están en la naturaleza. Todos los objetos así, grandes, magníficos, veneramos como... como una divinidad. Y los que cuelgan así cuerdas y las... eh... papel blanco es un símbolo de que es una deidad. Aquí una roja grande o un... un árbol grande también. conviene. Y es un respeto hacia la naturaleza. Y por ejemplo, es un acto bastante habitual en Japón que cuando construye una casa, que sea individual o un edificio, siempre hace una especie de ritual con un cura asintuista de que pensamos que en ese terreno también reside un dios y que hay que pedir un permiso y... y pedir una paga. Luego, la educación también enseña mucho el respeto y trabajo en equipo. Y yo cuando era estudiante ya, hasta 18 años, hasta empezar la universidad, en la escuela, nosotros limpiábamos la aula, baño, pasillo y todo. Y formamos un grupo entre los más pequeños y más mayores. Hace un grupo y los mayores tienen que cuidar a los pequeños y enseñar cómo limpiar y, claro, enseñar también materias limpias donde estudiamos. Vale, pues son cinco elementos que he pensado que serían las razones de que nos enseñan la importancia del respeto y trabajar en equipo. ¿Y dónde reflejan este respeto? Por ejemplo, la curiosidad de Japón es que somos sintoistas y al mismo tiempo budistas y también nacemos algunos en fiestas cristianas también, navidades, y lo incorporamos con toda la normalidad de una vida normal. Por ejemplo, cuando nace un niño normalmente van a un templo sintoísta y hacen una especie de bautismo y aquí están el niño en un kimono rojo y se casan algunos en un templo sintoísta o muchos también sueñan vestirse en un blanco en un altar cristiano, que no son cristianos pero hacen una ceremonia en una iglesia imitación de la iglesia y luego celebran las navidades que es un comercial bastante pero da importancia celebrar la navidad. Luego a la superior es el Nochevieja que tocamos la campana 108 veces para apagar así vicios que tenemos todos al acabar el año intentamos apagar los vicios tocando 108 veces la campana entre los monjes budistas y nosotros vamos al templo o lo miramos en la tele también y el año nuevo al día siguiente la mayoría van a templos sintoísta a pedir el año nuevo que sea buen año y otro aspecto que también creo que refleja lo curioso de los japoneses es un servicio o hacer ah bueno se me ha olvidado esto es el funeral budismo que la mayoría hacemos en el templo budismo es un altar así la habitación también es bastante normal que esté el altar budismo y el sintoísmo también la habitación aquí en el centro es el altar budismo y el superior está el sintoísmo y eso es otra sala así estaba en la casa de mis abuelos también el altar budismo todo decorado en oro y lo pequeño en el superior es sintoísmo que es un caso curioso de mí eso es bueno como me han dicho que es un grupo de la gente que van a Japón pensé que van para mostraros cosas interesantes y prácticas también y ese es un altar que está en Japón está lleno de botones y que es un punto que tienes que saber y lo curioso es este lo que está con el sensor de la mano porque yo cuando era pequeña las chicas que iban a hacer pues tiraban primero la bomba y hacía que sonara el agua para hacer sus cosas para que no sonara o para que no escuchara a otra gente para no molestar con el sonido con el ruido y entonces pues es un derroche del agua y lo que han inventado es un sensor y simulación del agua que corre y hace sus cosas y luego ya tiras la bomba y luego ya son chorros de bidet donde la música es el que suena y hay otros botones abajo que también de chorizo de chorizo para ventearte chico y chica y luego para secarte con el aire también y luego taca esta calentita en el invierno para que no te asustes suene frío y hay masajes y hay el que absorbe el mal olor también y luego esto es un paperera que da un trincón de las chicas y que con un sensor abre y cierra sin tener que tocar y bueno iba a acabar ahí pero para acabar la presentación con Marte es un poco un poco triste y voy a meter un capítulo de de japonés pues en japonés las letras letras existen no vocabularios letras existen más de 50.000 y para aprender o para poder llevar una vida normal leyendo periódicos o entender radio o televisión tienes que aprender 2.000 ahí pone 2.136 letras cada letra tienen varias formas de leer y son 4.388 sonidos y eso lo que marca en el Ministerio de la Educación que tenemos que saber nuevamente y y una tenemos tres tipos de letras uno es kanji que ha venido de China que son ideogramas el primero o sea las letras vienen de formas y solo por ver sin pronunciar ya sabes qué quiere decir uno es monte el segundo es río el tercero es el árbol y el último es el sol y luego sonidos que es un alfabeto que hay 48 letras otro alfabeto de sonido otros 48 letras y mezclamos para escribir y para leer porque en Japón antes se hablaba japonés pero no teníamos las letras y vienen los chinos al incorporar letra china manteniendo el sonido japonés pues tenían que inventar letras y por eso hay varias mezclas y por varias formas de leer forma china y forma japonesa y y eso aprendemos en la educación obligatoria de seis años a chino y así era mi presentación así como para que tenga un poco la idea de cómo son japoneses y lo voy a voy a dejar a de nuevo a Mariano para que abren a la arquitectura gracias 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 luego tendremos un color que también ya si hay preguntas pues lo que veamos trataremos bueno yo voy a hablar de la visión que un occidental tiene después de estar en varias ocasiones en Japón a través de la arquitectura y si cometo algún error en mi visualización pues Marco estoy seguro que me corregirá y lo dirá exactamente lo que es bueno si por arquitectura entendemos el arte de diseñar y construir edificios y espacios para el uso del ser humano yo haría especial mención al término arte de construir y diseñar reivindicando el papel que siempre ha tenido el término de arte como el dominio de una técnica eso es un arte el dominio de una técnica de ahí que las palabras tecno en griego y arts en latín sean sinónimas y no estén ni mucho menos en contradicción como nos lo ha hecho creer la ciencia moderna no sé con qué oscuras intenciones un grupo de historiadores prestigiosos pertenecientes al World Court Institute en la Universidad de Londres dicen que la historia del arte de la arquitectura es la historia del espíritu urbano plasmado en formas y es la manera más elevada de comprender al ser humano y entre las artes la arquitectura se dice que es la primera de ellas y uno de los oficios que más implicaciones sociales tiene disponiendo de tres características intrínsecas que la diferencian del resto de las artes una de estas características intrínsecas y propias de la arquitectura es la posición todo edificio está posicionado en un valle en una llanura al lado del mar al lado del río la segunda característica propia de la arquitectura es la dimensión es grande es pequeño es mediano con respecto a qué y la tercera característica de la arquitectura es la materialidad cómo el edificio se expresa todos los edificios se expresan todos los edificios dicen algo si uno le hace un edificio feo en frente de su casa tiene un tema que es la indefensión no se puede defender le hace una casa roja en frente le refleja el sol en la casa roja se le mete el color en su casa y siempre su color será rojo aunque lo pinte de cualquier color hay un tema de indefensión de aspecto físico que se impone o no se impone con lo cual la materialidad es un tema muy importante cabeza que gina pie que anda ojo que ve la arquitectura es la más física de todas las artes por lo tanto vamos a desbrozar algunas claves de lectura de la arquitectura japonesa y vamos a empezar con el aeropuerto de Kansai que es un aeropuerto sobre el que vais a venir es decir no vais a aterrizar en Kansai vais primero a Tokio creo a la Neita y a continuación saldréis de aquí para volver a Europa bien es bueno saber a donde uno va a sentar los pies y de donde uno va a dejar el sitio con lo cual si vosotros hubieseis entrado aquí en el aeropuerto de Kansai pues os hubiese encontrado con una cosa realmente asombrosa os hubiese encontrado con un aeropuerto que está en el agua que se sitúa en un emplazamiento peculiar mediante la creación de una isla artificial y que tiene una magnitud bastante loable y es muy curioso pero este aeropuerto está flotando sobre 30 metros y dices que esfuerzo efectivamente es un gran esfuerzo es un esfuerzo y es un lujo en un sitio como Japón en el que solamente el 30% del espacio es habitable como ha dicho Makiko ocupar un espacio como el que esté en Isain Rojo que es lo que ocuparía en el aeropuerto de Kansai si estuviese en tierra eso es un lujo entonces se ha pretendido buscar una alternativa para que ese espacio se utiliza para otra cosa si este aeropuerto de Kansai lo llevamos a San Sebastián vemos el espacio que ocuparía tenéis ahí la imagen de la concha la imagen de Ondarreta y llegaría prácticamente desde Ondarreta hasta Pasaya entonces claro este es un tremendo esfuerzo y un tremendo impacto y a veces nosotros perdemos de vista las dimensiones reales de las cosas pero lo más interesante de este proyecto HeyTech de alta tecnología realizado por Renzo Piano un arquitecto italiano es la puesta en marcha de un proyecto de estas características un proyecto que bueno asombró en cierta manera al mundo pues por lo difícil que resultaba ponerlo en funcionamiento lo cierto es que ahí tenéis los datos es una isla artificial de 4 por 1 kilómetro tiene 21 millones de metros cúbicos de hormigón que equivale a 3 montañas de 400 metros que se meterían ahí en el suelo trabajaron 10.000 trabajadores utilizaron 10 millones de horas en este trabajo durante 3 años luego se encargaron de esta operación 80 barcos luego por otra parte son 30 metros de plataforma submarina y es un puente que conecta a Osaka de 3 kilómetros de largo el coste fue de 1.000 millones de dólares a esto habría que añadir otros otros temas como que en 1990 pues se hundió 8 metros y tuvieron que reclantearse la planificación que había durado 20 años buscando o realizando una solución de columnas ajustables con lo cual ha ganado ya la estabilidad definitiva pero tuvieron un problema muy gordo y a esto también había que añadir pues que pues es un trabajo de ingeniería civil que es un trabajo tremendo es el trabajo más exigente de la última de ingeniería civil que se ha realizado y como esta es una zona sísmica como todo Japón había dudas de si podría aguantar un tsunami o podría aguantar pues un terremoto etcétera y aguantó perfectamente el terremoto de Kobe del año 95 que murió en miles de personas y lo aguantó perfectamente ha aguantado pues también tsunamis y bueno distintas inestabilidades del terreno y hace poco tiempo en el 2003 se le dio pues el premio a uno de los 10 monumentos de ingeniería civil más importantes de el milenio o sea cuidadín nos vamos a un sitio que tiene alta tecnología nos vamos a un sitio sofisticado nos vamos a un sitio moderno más moderno que nosotros que se están enfrentando a cosas muy complejas y les están dando soluciones es una civilización muy avanzada y muy occidentalizada en medio de su tradición que no la han perdido afortunadamente bien dicho esto que resulta importante también no solo quiero hacer mención a eso sino que el Shinkansen que es el tren el tren bala pues es un tren que también representa un poco la tecnología del Japón y es uno de los prototipos de de ferrocarril de rápido que hay en el mundo incluso Japón hace años incorporó la técnica del Shinkansen a las nuevas corrientes que se estaban realizando en las nuevas rutas dentro de China y luego también existen edificios espectaculares en el mismo muy cerca el mismo Japón que tienen alta tecnología desde el ayuntamiento de Tokio hasta los pabellones olímpicos de las olimpiadas del 80 y el 68 creo que fueron hasta el edificio que está en el centro que es el Top International Forum que es un edificio realizado por Vignoli tienen alta tecnología son muy trabajadores hacen las cosas muy conscientemente prevén la previsión es una cosa importante la arquitectura no se puede hacer experimentos la arquitectura experimental es una arquitectura inválida hay que buscar una arquitectura que no haga experimentos sobre las personas y esto lo prevé mucho los japoneses y luego también tienen edificios y alta tecnología como este el edificio tecnológico Tepia que se dedica a todo lo que se hace referencia a la robótica estos son algunos ejemplos de que cuando asentemos nuestros pies en ese territorio nos vamos a encontrar un territorio que está perfectamente acotado perfectamente estudiado y con un desarrollo importantísimo desde el punto de vista tecnológico bien dicho esto en la Bienal de Venecia de arquitectura del año del año 2006 se hablaba el tema a comentar fundamentalmente era el que estaba relacionado con el asunto de las ciudades el asunto de 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 que iba a pasar con las ciudades porque se prevé que para el año 2050 el 75% de la población mundial viva en las ciudades entonces en esta reunión de Venecia lo que ocurrió fue que se examinaron las ciudades más importantes del mundo y yo he cogido la referencia sobre sobre la ciudad de Tokio y en el caso de Tokio que es una ciudad que vais a visitar comenta la viabilidad de Venecia del año 2006 lo siguiente comenta que el municipio de la capital de Japón tiene 12 millones de habitantes pero la región que lo rodea que está alrededor de Tokio tiene 35 millones de habitantes claro que es la zona urbana más grande del mundo no hay una ciudad que tenga 35 millones de habitantes la población envejece pero un nuevo factor hay que tener en cuenta y no se prevé que crezca mucho más por el tema del envejecimiento la tasa de natalidad es de un hijo y medio prácticamente en Japón y tienen pues la friolera de en fin 130 millones de habitantes en una superficie mucho más pequeña que el Estado español y hay que organizarse cuando uno ve allí ve que hay un gran civismo que la gente no hace perder el tiempo a los demás que las colas son colas eficaces y si no no se hacen y si no sabes preguntas pero no te colos en la cola el civismo es de tan características que el sentido urbano de la vida es un sentido educacional hay una limpieza tremenda hay un altísimo grado de responsabilidad porque todos depende de todos entonces la información es muy importante sobre todo el grado de civismo cosa que aquí en muchas ocasiones hemos perdido pero una de las cosas que llama la atención en Japón es el grado de civismo por las mismas circunstancias de la vida y por la educación ya que vivimos en unas circunstancias difíciles y complicadas hay que estar unidos y hay que tener sentido cívico es casi obligatorio bien sobre Tokio pues recibe alrededor de 27 tifones al año está en una zona sísmica de riesgo y ahora se enfrenta a un nuevo enemigo el calor con respecto al calor aquí tenemos una imagen de la barria de Tokio el barrio de Ginza que es el barrio más popular y más comercial de Tokio y la parte del ayuntamiento dicen los rascacielos que se han construido una nueva construcción tampoco en la entrada de la brisa marina y entre y entre las varias iniciativas de concienciación se han resucitado las costumbres tradicionales de que los vecinos rieguen sus calles para estar frescos el otro día venía en el coche y había un programa de radio de que una calle en Madrid los vecinos la limpian entera y la riegan y era la noticia aquí eso es no digo lo que normal pero es hasta cierto punto lógico cuando hay condiciones que no son de todo buenas y dice Tokio gana terreno al mar desde hace décadas con lo que hemos visto en el aeropuerto de Kansai lo vemos también en la ciudad de Tokio aquí tenemos algunas imágenes del barrio de Ginza de la zona del ayuntamiento estos son algunas construcciones del centro de Tokio que se parece a una ciudad americana en el sentido de que aparece una especie de downtown en el centro y luego está el sprawl o la mancha que se va extendiendo con edificaciones más bajas bueno esta es una imagen de una zona muy poblada del centro de Tokio que fijaros es una especie de paso de peatones que es muy curioso es icónica por decirlo de alguna manera para que se vea el tráfico comercial y como se desarrolla el tema de la contaminación de los humos también es muy muy importante y luego estas imágenes que veis aquí de postes de electricidad y gente arreglando los postes de electricidad no os asombra es muy normal porque al haber tantos terremotos pues lógicamente todo el cableado etcétera tiene que estar por fuera con lo cual es un elemento más de lo que es la imaginería o las imágenes urbanas que nos podemos ver aquí vemos una fotografía antigua que muestran este trabajo de los postes eléctricos que forman parte del paisaje habitual y cotidiano de cualquier ciudad japonesa luego al haber tan poco espacio pues no nos debe de extrañar que nos encontremos en una autopista gente jugando al golf en tres alturas o en cuatro o en cinco tirando las bolas con una red grandísima que se encuentra en el fondo yo la primera vez que lo vi dije pero vamos a ver que es esto a las once de la noche hay gente jugando al golf en tres alturas pues sí o no nos debe de extrañar que bueno pues como cuesta ir tanto a veces a esquiar etcétera pues se moten sus pistas de esquí en medio de la ciudad o en torno a un núcleo periférico pues para poder cortar hacer un break en su actividad cotidiana de trabajo con lo cual esto es o encontrarte a la misma la carilla en cinco niveles esto ya llama especialmente la atención las vacas del tercero dan una leche las del segundo dan otra las del primero espero que no tenga mala leche bueno no sé es decir es una de las cosas que llama profundamente la atención pero es una realidad también cotidiana claro estas dos imágenes el padre y la madre japonesa con uno con dos niños pensando en la vivienda unifamiliar en algunos casos pues resulta un poco difícil tal y como están las cosas con la densidad de población y a mí muchas veces la ciudad de Tokio o grandes ciudades como la cuenca de Hiroshima que está repleta no hay un continuo no hay un espacio que no esté habitado y yo aquí te comentaba ¿cuándo empieza esto y cuándo acaba esto? pues aquí hemos llegado de acuerdo que aquí acaba y aquí empieza pero no hay una distinción física de un pueblo a otro es un continuum entonces me recuerdo un poco como los zapatos cuando vas a una casa si hay mucha gente pues es un continuum o sea es una especie porque otra cosa que lleva la atención específicamente por el afán de limpieza por los suelos que tienen por todo este tipo de cosas se guarda mucho el detalle de ir limpio que no le vuelan los pies el tenos calcetines como diez manda no sé todo este tipo de cosas es importante ¿no? bien entonces estos son elementos no siempre Japón ha sido así aquí tenemos algunas fotografías de 1910 de 1913 del 21 de la zona de Tokio que previo a los marveros de la segunda guerra mundial que destrozaron buena parte del Tokio original lo cierto es que el Tokio original era una retícula como tantos sistemas urbanos como el plan cerrado de Barcelona que era una retícula y como otros muchos lugares que también eran retículas entonces era esta era una artícula y en esa retícula se distribuía los espacios conforme a pues a una serie de avenidas como el cargos y el decumano romanos ¿no? que tenían dos grandes avenidas y en torno a ellas se colocaban las viviendas y entonces bueno este era el sistema urbano tradicional que también se utilizó en Occidente ¿no? desde la colonización griega de la Asia Menor que se utilizaba pues este sistema de endamero pues también sirvió para eso y sirvió para la colonización de España de las Indias el plan general de Indias de urbanización de las grandes ciudades americanas de tradición hispana es precisamente un endamero de estas características con lo cual el origen y el desarrollo urbano era bastante similar en estos momentos lo que pasa es que cambió drásticamente y cambió más aún cuando bueno el racionalismo desarrollado en la arquitectura a partir de los años 1920 1930 de las manos de Franjo y Wright de Le Corbusier de Mies van der Rohe llevaron a cabo toda una serie de elementos de una nueva arquitectura que se realizaba de una forma mucho más fácil mucho más prefabricada con máquinas eficientes que realizaban producciones de una forma ágil y en cierta manera esta modernidad fue cambiando las ciudades de Europa y fue cambiando las ciudades de Asia también Asia no fue y Japón no fue una cosa al margen de todo eso fue también después del periodo Meiji del periodo de apertura de Japón ya en el siglo XIX y a raíz de la importancia que Japón empieza a tener en el 1910 1920 cuando toman también sistemas de construcción propios del mundo occidental en cuanto a la realización de obras entonces desde estos arquitectos hasta el que Hilbert Seiner era el alemán que construye grandes ciudades en alturas etcétera pues empieza a haber una construcción en altura y empieza a haber una racionalización y una sectorización de la ciudad la ciudad del deporte la ciudad del ocio la ciudad de la vivienda la ciudad de los supermercados o los malls comerciales y esto también se ve en muchos lugares de Tokio los malls comerciales etcétera esto es producto occidental y está importado y está desarrollado allí también lo cierto es que en Japón este fenómeno de actuación urbana a través de la rápida construcción la solución rápida de las cosas y la agresividad tuvo mucha importancia tanto pues Frank-Juay White estuvo una temporada en Japón por otra parte Le Corbusier tuvo a Kenzo Tange un alumno un aventajado suyo en el estudio en París y luego estuvo trabajando con arquitectos japoneses en Chandigarh en la India y por otra parte pues Mies van der Rohe en su arquitectura era un forofo entusiasta de lo esencial en el Japón entonces son tres arquitectos importantes que bueno que empujaron un poco este desarrollismo que se llevó que en Japón cogió el nombre de metabolismo sobre todo en la parte de Tokio en la zona de la bahía de Tokio se desarrollan grandes proyectos metabolistas de desarrollo de carácter futurista que hacen cambiar de una forma no importante la ciudad siempre la arquitectura ha tenido un amímesis con la naturaleza una unión sin embargo en este tiempo a partir de 1920 1930 se produce una búsqueda de nuevos tipos de expresión y una apertura ilimitada hacia la experimentación lo que no convertiría hacer en arquitectura experimental pero aquí se experimentó y se experimentó muy rápidamente y se cambió la fisonomía de grandes ciudades como la de Tokio que tiene proyectos metabolistas para todo el puerto aquí tenemos alguno de Arata y Sosaki proyecto para una ciudad moderna de 1963 que se pretendía construir cerca de Tokio con rascacielos horizontales o rascacielos planchanubes también se denominó así que son proyectos de este tipo y el ayuntamiento de Tokio en Shinjuku pues de Kenzo Tanje también obedece un poquito a este tipo de arquitecturas si se quiere más representativas desde arriba se ve prácticamente toda la ciudad y son espectaculares pero bueno hablan de todo esto y en ese entramado de hacer rápido de construir etcétera luego hay algunos ejemplos como la torre Nakagin de Kishokurokawa y es un arquitecto que bueno eso viene de una vivienda mínima lo que se concebe como vivienda mínima que está muy cerca del barrio de Ginza entonces nos encontramos con edificios de estas características algunos más representativos pero que marcan dentro de un tono general de una ciudad superpoblada pues algunos iconos visuales dentro de lo que es el marco esto es una torre de comunicación para que veáis un poquito lo que es el nivel de construcción media y un edificio ahí en medio que no tiene nada que ver con ese contexto ni ese contorno y se convierte como una especie de emblema o ya las obras más sofisticadas como estas de Kenzo Tange el gimnasio nacional de Tokio y la misma piscina de los Juegos Olímpicos que son obras singulares icónicas dentro de lo que es el entramado estos son otros muchos ejemplos de grandes estructuras que se han ido montando con el tiempo y que hacen que Tokio a pesar de ser una fruta tremendamente poblada y de tener una congestión urbana muy grande tiene unos muy buenos sistemas de comunicación tenga también iconos arquitectónicos dentro de lo que es su contexto incluso vais a estar en Fukuoka aquí vemos la urbanización Nexus que es una urbanización nueva que es acabada de salir y luego me ha metado aquí con estos espíritus animistas estos dioses que sobresalen como del suelo este animismo esta localización de los lugares a través de las fuerzas de los dioses del espíritu salen en medio de una urbanización podéis encontrar cosas de este tipo que son muy extrañas pero que bueno si veis los los cómics japoneses o los dibujos animados japoneses etc pues tiene cantidad de estos elementos que salen del suelo salen del aire salen de cantidad de sitios que entronco un poco con la tradición sintoísta bueno este es el barrio de Asakusa también en Tokio con edificios que son también singulares este barrio de Linsa quizás sea el barrio más popular donde más ambiente hay donde se hacen cosas también un poco distintas van más en la línea de los grandes neones americanos es un sitio donde la gente se relaciona hay muchos restaurantes se mueve hay mucho tráfico comercial de cantidad de cosas entonces resulta muy llamativo ver una ciudad oriental como es Tokio pues un sitio tan occidental tan fuerte en iconos mediáticos como son estos estos ya son en itibios de constructivistas que ya son bastante más tardíos que se encuentran también en Tokio que también hay arquitectura bueno el tema de estar tan unidos cuando uno tiene frío lógicamente ¿qué hace? se une a otro ¿no? se encoge ¿no? entonces cuando vienen las crisis está bien estar unidos y estar juntos porque el frío es menor pues entre 1945 y finales de los años 70 Occidente y Japón consumían más petróleo que nunca Japón superó mejor el problema del petróleo y del tema del movimiento de las ciudades de los transportes públicos precisamente por la densificación y precisamente por encontrarse más unido más junto el sistema el sistema de transportes era mucho más económico había que gastar menos energía entonces esa compacidad de la ciudad japonesa debido a las circunstancias de habitabilidad del país pues le hace muy compacta y le hace también muy posible de solucionar problemas de este tipo problemas de falta de petróleo de falta de energía etc curiosamente esa compacidad hace que sea un país más competitivo en ese tipo de cuestiones en Japón con estas transformaciones tan grandes que se han ido llevando a cabo tenéis que tener la idea de que os vais a encontrar unos lugares que no son lugares los llamados no lugares espacios de sobremodernidad y de anonimato de sobreabundancia y de exceso relacionados con el transporte rápido el consumo y el ocio espacios que llevan de un lugar a otro espacios de competitividad un sitio que no es tuyo un sitio que podía ser Japón pero podía ser cualquier otro lugar cada vez más en este mundo en el que nos estamos desarrollando y nos vamos moviendo de un sitio para otro asistimos más a esa presencia de unos lugares que ya nos identificamos con ellos porque son iguales los unos a los otros no hay especificidad se intenta que sea una cosa pues que la comprendamos rápido y que no sirva y en Japón hay muchos no lugares muchísimos no lugares y al mismo que va desapareciendo el espacio definido y va aumentando el no lugar hay un espacio que los japoneses dominan muy bien que es el quibrespacio y el espacio virtual somos auténticos cualquier niño cualquier persona sabe de serie yo creo que vienen de serie es decir que van sacando y van sacando y van sacando y es gente que se maneja muy bien en el mundo cibernético y en el mundo informático y luego también este alto grado de civilización hace que apenas haya homeless en las calles pobres hay un grado alto de civilización y no es característico vas a Estados Unidos que es el primer país más importante en disfrutar del mundo vas a cualquier sitio y te encuentras homeless aquí va a ser difícil igual no se encuentre pero va a ser difícil lo que sí existe es Ikikomoris que la gente a través de la tecnología se convierte en alguien tan autosuficiente que ni para trabajar ni para comer ni para nada quiere salir de casa es una enfermedad de la tecnología gente que tiene cuatro paredes que el mundo es al verso fuera que se monta su chiringuito dentro y no hace compras y no sale es autosuficiente bueno tiene un término y ya el mundo es conocido el término de Ikikomori de persona encerrada en unas paredes con una autosuficiencia y un sistema tecnológico que le permite vivir perfectamente e incluso ganar dinero bueno de tal manera que cuando vienen grandes temas como tsunamis etcétera al ser una comparación tan comparsa y al tener tan poco esponjamiento pues cualquier cosa que vaya a ocurrir pues no hay ninguna ciudad de japón que esté a más de 150 kilómetros del mar bueno la distancia de aquí a san sebastián o sea 125 pues en japón las ciudades que tienen pues la máxima tendrá 150 kilómetros hasta que ve el mar y seguro que tiene que pasar por una o dos cordilleras montañosas yo a veces lo comparo con Kipurkwa valle en un valle y luego otro valle y luego otro valle para pasar de Tolosa a Azpreitia tienes que ir a Regi y además tienes otro y luego para ir de Zumarra va a Beasain y para ir de se parece bastante en ese sentido es muy difícil y claro las empresas hay que ubicarlas en algunos lugares pues yo que sé empresas tóxicas en muchas ocasiones y hay nada que ocurre hay nada que ocurre tienes aunque haya distancia tienes una población flotante alrededor que afecta esto es una cosa que es así bien yo estuve leyendo hace poco la ética de Laudatiusi la del Papa que habla del ecosistema etc y la verdad es que a mí me recuerda muchísimo este libro de Donela Meadows que escribió un libro que se llama Limits to Growth los límites del crecimiento y que es un libro escrito en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y era un programa de ayuda para el gobierno de Estados Unidos preveyendo que iba a pasar en el mundo en los próximos 50 años en el año 1970 Leonidas Meadows en relación con el Club de Roma que es un club neomaltusiano etc premios nobeles y demás hizo un trabajo que se ha convertido en la base de la sostenibilidad y es este Limits to Growth los límites del crecimiento y es tremendamente interesante porque se habla de los desajustes del sistema y sobre todo habla de una idea dice bueno lo escribió en 1970 dice bueno de 1972 al 2072 dice si el actual crecimiento de la población mundial la industrialización la contaminación la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantienen sin variación alcalazán ya los límites absolutos de crecimiento en la tierra durante los próximos 100 años bueno luego Lionel Amidius trabaja con un programa un programa de variades informático el World Free que es un programa en el cual establece duras y criterios de subes de baja y hay variantes importantes entonces bueno analiza pues la pérdida de árboles en el Amazonas la pérdida de pescado en Terra Nova en fin los grandes desajustes mundiales y hizo el informe para el gobierno de Estados Unidos y cada 5 años ese informe se re-evalúa muy interesante los principios que Donela Amidius estaba diciendo en este libro y las constantes de una población en crecimiento y las necesidades de todas esas poblaciones estaban reflejadas aquí y a mí muchas veces cuando veo una población de Japón super desarrollada que es al mismo tiempo tan endeble pues me recuerda mucho estos límites del crecimiento Japón no puede crecer mucho en todo caso puede decrecer porque no entran no sé no entran entonces claro el tema es hay que buscar recursos fuera Japón es dependiente de recursos lo ha sido siempre no ha sido siempre entonces bueno Japón han dado como os he visto como una especie de avanzadilla interesante sobre todo ese tipo de cuestiones entonces en esto sí que es muy occidental muy occidental va por delante es la tercera potencia del mundo que está en el G8 y bueno y mucho más o sea no es una anécdota lo que está ocurriendo en el Japón bien con todo este tipo de cuestiones yo no quiero asustar a nadie cuidado no es mi intención voy a asustar absolutamente a nadie además con lo que nos espera ahora y lo que vamos a ver nos va a rebajar bastante mi intención fundamentalmente es ver que bueno en Japón aparte de toda esta problemática desde un punto de vista arquitectónico y urbano sí que existen cosas que merecen realmente la pena en las visitas que he ido realizando a Japón yo igual inconscientemente estaba interesado en todo lo que se refería a museos pero un tema de los museos no es un tema oriental es un tema occidental llevado a oriente pero curiosamente los japoneses se han convertido en personas que empiezan a hacer museos y en los últimos años del pasado siglo de los años 80 hasta el año 2000 2010 pues empezaron a hacer grandes museos y ha habido en todo el mundo una especie de boom musístico internacional museos de tesoros museos multifuncionales la ampliación y la restauración de viejos museos edificios que no han sido museos y se han convertido en museos poniéndole una piel distinta la segunda piel es llamada por la biografía moderna hitos urbanos espacios para los nuevos artes el land art pues no entraba entonces habrán buscado cómo hacer espacios para ese nuevo arte luego pues museos de segundo rasgo o presibiló tiene el Guggen aquí vamos a hacer alguno Artium venga Artium y si de segundo rango este no es de segundo rango sí con respecto al Guggen sí pero es que el ejemplo de Vitoria se ve en Mönchengladbach o se ve en cualquier lugar de Inglaterra o de Alemania o en cualquier otro sitio y luego están los museos sitio los museos arqueológicos están los museos monográficos y especializados hay museos hasta de la Barbie magnífico en California precioso vamos es un museo encantador Barbies de todo tipo y luego están pues en fin los museos de reproducciones porque ya las obras no se pueden ver ¿no? pues uno va a Altamira y dice no, no mejor que no entres porque ya se va a estropear ya te hago le llamo a ganarro a Altamira y te hago aquí un diseño de lo que en el visonte que hay adentro y tú te imaginas ¿no? es un museo de reproducción y cada vez vamos tendemos más a los museos de reproducciones ¿no? y luego están las cajas neutras que yo creo que es un fenómeno que yo creo que es un fenómeno japonés el tema de las cajas neutras bueno ¿qué es una caja neutra? pues la caja neutra es una arquitectura moderna desarrollada fundamentalmente por un arquitecto japonés que está daoando en el que siendo moderno intenta recuperar aquellos elementos de la arquitectura japonesa tradicional dice mi arquitectura continúa la tradición compositiva moderna así como su metodología formal sin embargo a diferencia de aquellas yo enfatizo el contexto geográfico natural así como la herencia histórica y cultural trato de personalizar la modernidad mediante la sencilla pero potente estética conceptual del Japón y yo en el tercer viaje que fui a Japón estuve con Moakito que me enseñó algunos museos que bueno que no conocíamos pues estuve viendo museos y no solo estuve viendo museos estuve intentando conectar lo que decía Tadao Andon de sus museos con el espíritu del Japón y me encontré con ideas que una occidental ni las huele el muyo el engawa el sakei el ma el haji y son conceptos arquitectónicos que están desarrollados en las arquitecturas modernas pero que recuperan elementos tradicionales de la arquitectura y hacen que la arquitectura japonesa sea una arquitectura moderna pero con alma en el caso de estos museos o de estas cajas neutras el museo de arte contemporáneo de Wakayama por ejemplo o el museo de arte moderno de Sakakura en Kanagawa o el museo de arte contemporáneo de Naoshima es de Tadao Ando en fin ha construido muchísimos museos y son estos museos que bueno son modernos tienen una estética distinta este es el museo de las flores en Hawái que es un museo que tiene todas especies de flores del mundo y es una especie de colina que ha musealizado que es muy interesante o coge elementos de la naturaleza como este el museo de arte de la provincia de Giego en Kobe que es un sitio que está muy próximo a unos remolinos que forman el río ahí con el mar y entonces sirve como motivo estético para realizar pues unas escaleras en este museo y luego cajas neutras que son cajas que pueden ser de todo puede ser un museo pero puede ser cualquier cosa son cajas que no dicen nada pero que dicen mucho dicen mucho de la tradición japonesa pero así aparentemente no tienen carácter de museo puede ser cualquier cosa bien estos museos son interesantísimos ¿por qué? porque coge cada bando algunas ideas conceptuales de la arquitectura tradicional japonesa este es el museo de Chikazaku Asuka en Osaka se trata de un museo de tumbas y en este museo de tumbas hay algunos elementos de arquitectura japonesa como es el Hashi Mariko ¿tú cómo definirías el Hashi? un puente sería un puente un sitio que hay que atravesar un camino y es curioso como en la arquitectura he estado hablando a pesar de ser una arquitectura moderna busca esa idea de Hashi ese sea de puente de camino y el Muyo ¿qué es el Muyo? es un concepto budista el Muyo es un concepto budista que habla de la distinta percepción de las cosas en distintos momentos esta es una fotografía sacada a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde es el mismo espacio pero el color ha cambiado esta percepción del espacio estable con el color variable es importante este museo se dedica a unas tumbas del siglo VII que hacían en forma de cerradura antigua de llave esas grandes llaves que había antes aquí tenemos las tumbas más grandes en superficies del mundo hay alrededor de Osaka varias tumbas de estas que tiene esa forma de cerradura que no son en altura las más altas pero sí en superficie y es un museo dedicado precisamente a este tipo de cuestiones esto es el museo estaba viendo este edificio de cada bando de repente quise sacar me gustó me gustó el edificio las escalinatas y saqué una fotografía y hacía sol y estaba fenomenal de repente quise sacar otra y saqué esta porquería fotografía eso es el museo es el mismo sitio son 5 segundos 10 segundos más tarde pero ha cambiado ha cambiado totalmente lo mismo se puede apreciar aquí el sol va cambiando la sombra va cambiando son conceptos aplicados a la arquitectura que son así esto es el castillo de Niyoyo entonces se trata es Niyoyo esto creo que es es Niyoyo en la parte superior hay una imagen en la parte inferior hay otra y luego otra en la parte inferior y curiosamente yo es la misma fotografía yo me pongo así la saco me pongo así la saco me pongo así la saco son 3 fotografías en el mismo sitio girando la cabeza y parecen paisajes distintos totalmente eso es el Niyoyo esa variación ese cambio y ahí no se ve muy bien en la imagen pero a veces yo me fijaba en los musgos de los jardines y esos musgos tenían unas variedades de verde que me quedaba asombrado pero si esas variedades de verde que le han metido de forma voluntaria para que se vea el contraste le da el sol la variedad la variedad se multiplica entonces es una arquitectura sofisticadísima y además que está dispuesta para el cambio para la distinta percepción de las cosas aquí vemos una mezcla de lo que es el Hashi el camino el puente y el muño es un camino y encima y al mismo tiempo es vamos un día yo creo que nos encontramos bueno a un chico estaba haciendo el camino de Santiago en Logroño que era japonés y le preguntamos por qué hacía el camino y digo porque tú eres cristiano y dice no, no yo cristiano no por qué haces el camino y le digo pues por la experiencia del camino por el camino es un concepto que ellos lo tienen claro el camino por la experiencia que se consigue no hay que conseguir ningún objetivo el mero hecho de caminar de ver de experimentar cosas distintas ya es per se enriquecedor no hay que llegar hay que caminar y hay que experimentar con ese camino esa es un poco la idea hay otro elemento muy importante de la arquitectura japonesa tradicional que se ve también en las arquitecturas de Atado Ando como es el Engawa el Engawa es un espacio que no está ni dentro ni fuera aquí o estás dentro o estás fuera uno pasea por Nueva York llueve y no encuentra un sitio donde protegerse porque están los rascacielos y se siente indefenso y si te metes te metes en el lobby y estás dentro pero si sales del lobby te mojas y estás fuera aquí en estas casas tradicionales hay un montón de espacios intermedios ni dentro ni fuera esto es el Engawa y este tipo de arquitectura tradicional se ha experimentado también en la arquitectura moderna y hay cantidad de espacios que nos encontramos desde ese punto de vista ni en el Engawa ni dentro ni fuera es un espacio que aquí no lo tenemos bueno aquí nos ayudan las arquerías si uno va a la plaza de España de la Nive se da cuenta que hay unas arquerías que cuando llueve ya se siente bien sería una especie de Engawa pero bueno un Engawa porticado a la española ¿eh? entonces y además seriado no tan sofisticado como esta dicen que la mayor felicidad es tener una pequeña casa que dé un bonito jardín entonces el jardín interior que hay que cuidarlo como si fuese propio es de una riqueza tremenda porque forma parte de uno mismo son estos conceptos que otro concepto es el Sakei que es el paisaje prestado o sea uno está en un sitio y y bueno y entra de pie hasta que no ve nada de pie lógicamente hasta que le dicen oye mira aquí hay que ponerse de rodillas vete haciendo los músculos si vais a Japón y ir haciendo los músculos de las rodillas ¿no? porque todos tenéis que poner de rodillas y es que de rodillas se ve el paisaje circundante el Sakei el paisaje prestado y de pie se ve pero mal son espacios que están trabajados para hacer agradable la estancia y fijaros en los ojos del fondo es maravilloso están así uno se sube por encima de otros y por encima de otros ir por detrás como los bonsais tras los hacen crecer paulatinamente de tal manera que nos preste el paisaje pero hay un tratamiento detrás interesantísimo para que estemos felices eso es mucho de la cultura japonesa hacer sin estar cuando uno en fin no sabe una cosa no habla y habla y habla y habla cuando habla es porque tiene que decir algo hay un tema que aquí somos muy frívolos metemos la cota oh perdón 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 allí no allí la gente antes de hablar lo piensa y cuando te dice algo te lo dice por algo porque su lucha no está después está antes a mí eso es una de las cosas que más me ha asombrado del jamón la sofisticación de las personas por no molestarte por no hacerte perder el tiempo por ir informadas y sobre todo en fin por no equivocarse no me puedo equivocar es una falta de responsabilidad tremendo otro tema es el asunto del perdón como lo tienen concebido que ahí ya no me meto porque yo estoy hablando de arquitectura pero por la arquitectura se puede comprender muy bien a las personas perfectamente bueno perfectamente no pero se puede comprender bueno este es un museo en el que aparece el sakei el sakei no se ve este es el hashi es una especie de tramitación de un camino pero curiosamente ahora vamos a ver alguna imagen de dentro ¿veis? como hay una especie de taburetes que uno se puede sentar y ver en un templo tradicional es un sakei es un paisaje prestado otro paisaje prestado y otro paisaje prestado un jardín seco en este caso estos son ejemplos de la primera tradición de puentes o de caminos del hashi este es otro este es otro hay muchísimos conceptos fijaros este es el hashi del museo del bosque es un museo de madera que está en las montañas del Japón y que hay que pasar por un hashi por un paseo entre los árboles hasta llegar a un volcán donde se encuentra el museo y donde te explican pues el tema de las laderas este es otro museo de Yonginpei el que hace la pirámide del Louvre el americano de origen chino es el museo Shiga en el que aparecen las montañas japonesas y aparecen tres edificios ahí entre las lumes que están empalmados por grandes puentes que son puentes que tienen la idea del hashi también aquí lo vemos pues es una obra muy seria pero claro el lugar es espectacular a la hora de visualizarlo y de verlo y luego está el ma que el ma yo lo entiendo como una especie de elementos en el camino que te van indicando que vas a llegar a un sitio entonces aquí vemos las luces a derecha e izquierda antes de entrar al museo que es la idea del ma y luego pues encontramos con esas piedrecitas o estos elementos ahí al lado de las casas en los faroles que van indicando el ma que vas a llegar a un sitio que es determinado bueno podríamos hablar de muchos más del naru del karumi del amoshoroshi del sagi del yuga del asin del yashashi del monono aware son conceptos interesantísimos de la arquitectura tradicional japonesa que un hombre como Tabao Andoy yo los he descubierto ahí de las cajas y otras te pueden bueno manifestar muy claramente ese espíritu japonés y fijaros es muy llamativo pero curiosamente en estos momentos de la arquitectura moderna que hablaba de los grandes arquitectos modernos y demás decíamos que bueno en forma a favor de la experimentación rompen con la mimesis con la naturaleza y un compañero mío José Mario Montaner de la Universidad de Barcelona Universidad Politécnica comentaba comentaba bueno qué es lo que ha tenido que pasar en el mundo para que si en 1920 hay una especie de lucha por la nueva experimentación ahora cuando todavía no hemos llegado al 2020 haya ya no sólo un intento de mimesis con la naturaleza sino que ya uno se intente camuflar con la naturaleza qué hemos hecho mal la gente que nos dedicamos a la arquitectura para que de un desprecio total por la naturaleza se pase a una mimesis con la naturaleza muy interesante esto Montaner lo explica muy bien en un libro que no voy a bueno que es que es esto el fin de la modernidad y curiosamente en Japón nos encontramos con este tipo de cuestiones interés en el hall la perspectura de Kukuoka en medio de una ciudad te encuentras una especie de cascada de agua y te encuentras un edificio pues como el que estamos haciendo aquí ahora en fin en nuestro palacio del congreso en fin no lo hemos pintado de verde pero lo hemos puesto a cachocas bueno le hemos puesto cosas así que aparezcan bonitas bueno pues algo ha tenido que pasar para que lleguemos también a este tipo de arquitecturas bien se ha dado un fenómeno internacional desde los años 80 que es el regionalismo crítico que es que generalmente la arquitectura moderna negaba toda la historia sin embargo a partir de los años 80 se ha visto que la historia nos da lecciones constantes e importantísimas para hacer arquitectura y que sería muy bueno buscar el precedente Tadalabando en su arquitectura moderna hace una arquitectura del regionalismo crítico hace una lectura de decir bueno muy bien el racionalismo pero vamos a buscar el alma de los edificios y no perdamos la tradición y hoy en día es una corriente importantísima dentro de la arquitectura moderna el que va de la arquitectura tradicional y las interpretaciones a lo moderno de esa arquitectura tradicional gracias a eso estamos descubriendo una arquitectura como la minca esas son las casas típicas del campo del Japón hay un libro de John Oliver de la Universidad de Oxford muy interesante que hace referencia a la arquitectura vernácula y luego pues aparecen distintas casas japonesas tradicionales pero es que en cierta manera se está intentando recuperar la tradición la dirección de la construcción japonesa sino más lejos ya que estamos cerca de Japón este Wanshu junto a su mujer Lu Guinyu les dieron el premio Pritzscher de arquitectura del año 2012 son dos chinos que en medio de todas las construcciones tan agresivas de cantidad de ciudades chinas han intentado recuperar la tradición de los Tolou chinos de las arquitecturas tradicionales y a partir del premio Pritzscher de 2012 se han empezado a poner de moda como soluciones alternativas a esas construcciones sin alma una serie de construcciones que tengan en cuenta los principios tradicionales de la arquitectura china que han desaparecido en muchísimas ocasiones sin ir más lejos los ejemplos más importantes de un tipo de arquitectura que se desarrolló en el siglo XIII y en el siglo XIV pues que son de origen chino están en Nara en Nara en Japón se conservan unos templos que no los tienen ni los mismos chinos en muchas ocasiones o sea que son unos templos prototípicos en Japón se conservan en China han destruido cientos y cientos de templos entonces bueno nos estamos encontrando con una arquitectura de raíz cultural que se está recuperando de nuevo desde estas casas tradicionales del Japón en el que meten algunos elementos de hormigón y hacen una distribución moderna pero con una cierta alma adaptándose a lo que son las calles hasta la iglesia la iglesia de la Luz la iglesia cristiana en Osaka que tiene elementos pues bueno de la cultura cristiana pero con tratados de una forma moderna o el templo en la isla de Awaji el templo del agua que es una especie de templo subterráneo que tiene una lámina de agua por la cual te penetras y una vez que penetras pues pasas por entre los menúfales y te encuentras un templo budista en el interior son construcciones modernas que resultan muy interesantes que resultan tremendamente atractivas y que nos hablan un poquito de ese espíritu de buscar raíces en la arquitectura moderna yo no sé si os estoy agorriendo mucho en fin no sé con lo cual lo que tenemos que hacer en cierta manera es buscar las raíces del arquitectura tradicional vosotros cuando vais a Japón no sé si vais a tener la oportunidad de ir a los grandes templos de Katsura Suwakuin Kokedera Kinkakuji vamos a ir a no sé bastantes pero entonces son templos que son realmente importantes son realmente interesantes todos este tipo de templos ¿no? bien lo que importa a los grandes maestros del movimiento moderno a estos tres arquitectos que he dicho Pranje Wright a Le Corbusier a Mies van der Rohe que es la esencia de la arquitectura y en esta esencia de la arquitectura os he puesto algunas imágenes de cómo estos grandes maestros del movimiento moderno copian la arquitectura japonesa la esencialidad y el silencio la naturaleza llevada del exterior al interior el engagua que hemos hablado antes la semejanza de los proyectos en planta con las ordenaciones de los patios japoneses las relaciones estas interiores interiores los pilares a la vista los patios interiores la transparencia de las fachadas estos son elementos que los grandes maestros del movimiento moderno han aprendido del Japón con lo cual la tradición japonesa en arquitectura moderna es tremenda es muy pero que muy interesante han aprendido de los kamoi de los rama de los shoyis de los tatamis de todo este tipo de elementos que se pueden descomponer en la arquitectura japonesa y que tienen su origen pues en fin en los tiempos antiguos aquí tenemos algunos pabellores de Katsura de Showa Queen de Kokedea en el que vemos todos esos elementos de la arquitectura japonesa que aquí se encuentran todavía vivos afortunadamente el ejército americano no bombardeó Kioto si hubiese bombardeado Kioto no dispondríamos de estos magníficos jardines que son únicos en su género y no dispondríamos de este tipo de arquitecturas de Tai Soin de Riyanji este es un pequeño jardín espectacular que está hecho de pequeñas piedritas que parecen un mar y dentro de las piedritas aparecen cuatro grandes islas que son piedras simplemente que se van cambiando se van moviendo se van buscando alternativas y tienen pues ese objeto de la contemplación de los elementos y de la variación de los mismos bueno estamos llenos de elementos y sobre todo la posibilidad de poderlos ver en las épocas del año la época más interesante es la del Sakura Ki la de el cerezo en flor es la más importante luego en el otoño igual no sé si vais a pillar algo de otoño los otoños maravillosos de Japón las dos épocas para visitar Japón son en primavera cuando el Sakura florece que es fiesta florece de sur a norte entonces a vida que va floreciendo guardan fiesta la gente cuando está floreciendo y las familias se meten debajo del árbol para celebrarlo por ese espíritu animista que se tiene aquí vemos un paisaje prestado un saquei una especie de contemplación de este tipo de cosas este es uno de los ríos los ríos son muy cortos de un máximo de 200 kilómetros y bueno también tiene mucha variación este es un río del Sakura este es el en fin el castillo de no me hace de Himeyi de Himeyi efectivamente aquí vemos un poquito las las los tejados del castillo semejando un poco las las alas de la garza ¿no? esa es un poco la idea de interpretación de la naturaleza en fin estamos llenos de elementos en la pintura tradicional y si tenéis ocasión de ir a verlos pues seguro que no se os olvidarán ¿no? estas son algunas imágenes de focos que están iluminando en la noche los árboles que están cambiando se sirve tanta admiración por este tipo de cosas que las noches se encienden las luces para poder ver el cambio de la hoja ¿no? bueno en fin qué suerte tenéis de ir a Japón bueno y ya quería acabar esta charla haciendo una reflexión relativa a a Oriente y Occidente hace como cinco o seis años hubo precisamente una exposición por Europa que se titulaba Oriente en Occidente y que hablaba un poquito de como pues ha habido influencias mutuas de Oriente y Occidente fijaros Pierre Chonu en un libro sobre Europa Occidental habla Europa esta palabra humanista libra en el siglo XVII un combate desigualmente feliz con el término cristiandad porque hasta el siglo XVII a Europa se le llamaba cristiandad que tiene a su favor esta palabra de cristiandad mil años de uso seis siglos de cruzadas y un rico tesoro afectivo bien hacia 1620 Europa despierta el interés ese término de Europa pero no se denominaba Europa se le llamaba cristiandad pues hacia 1620 empieza a despertar interés el término Europa pero la palabra es aún excepcional y fijaros en el en los alrededores de 1750 la palabra cristiandad ya es un arcaísmo ¿qué es lo que ha pasado para esto? bueno Pierre Chonu Fritz-Panjavec y otros muchos estudiosos dicen que se produjo una descomposición interna de Occidente y esa descomposición interna de Occidente se produjo pues por el conocimiento de culturas extrañas por cómo se asimilaba América cómo se asimilaba las relaciones con Oriente se produjo por el mercantilismo se produjo por la ciencia por los movimientos científicos y la racionalización se produjo por las guerras de religión 40 años de guerras de religión en el centro de Europa y se produjo también pues por los libertensadores pero un elemento fue el cómo asimilar este tipo de culturas extrañas que venían hacia nosotros Japón ha estado cerrada durante el siglo XVI durante el siglo XVII y durante el XVIII y la dinastía de Meiji a partir de 1800 y pico se empezó a abrir es la época de el 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 se la época de Meiji se empieza a abrir se empieza a abrir a otro mundo y curiosamente a Estados Unidos este es un pabellón construido el Tocmana que es un pabellón construido para la exposición de Chicago en 1893 pero antes de este hubo otro en 1874 en Filadelfia que fueron las primeras construcciones orientales que se dieron en Occidente en este caso en Estados Unidos y junto a esto se empezaron a conocer la estancia de Frank W. Wright en Estados Unidos fue en 1903 y se trajo estampas japonesas hasta que luego en 1907 6 construyó el otro imperial de Tokio pero luego existen también en la época del Art Nouveau y del Art Deco objetos que se traían de Japón y se metían envolvían en grabados japoneses entonces cuando venían esos objetos se vendían pero los grabados llamaban la atención en Occidente por lo coloridos que eran y eran grabados de Okusai aquí tenemos esos grabados de Okusai o eran grabados de Utamaro que es otro de los grabadores de entonces que explicaban las costumbres japonesas y Japón empezó a ponerse de moda y no solo empezó a ponerse de moda sino que en el siglo XVIII William Chambers arquitecto nacido en Göteborg pero que fue un arquitecto que viajó mucho a Oriente incluyó dentro de un jardín inglés en pleno Londres una pagoda la pagoda de Kew que de 1780 y tantos está ahí y luego fueron utilizándose los distintos jardines de tipo romántico sino a Seris que llamaban los franceses es decir elementos orientales a lo chino que empezaban a hacer o sea que hubo un momento en que en Oriente en el occidente se empezó a imitar la arquitectura oriental aquí tenemos algunos ejemplos de las cánceres que se encuentran en Santa Mónica en California estos son Gamble House en Pasadena que son elementos importantes y Japón fue el leitmotiv del art deco del art nouveau que diga el art sancra la naturaleza y el mundo femenino pero Japón fue el cuarto punto más importante de desarrollo del art nouveau son las pinturas de Rukiyo las pinturas del mundo flotante el arte del cerebro europeo y el arte del nervio del Japón así lo calificaban eran líneas serpenteantes que se movían si os fijáis en la arquitectura de Gaudí la arquitectura de los grandes arquitectos de Domènech y Montaner del siglo XIX son figuras serpenteantes que se mueven si vais a Bruselas y veis Víctor Horta pues también os encontráis con edificios de estas características y esta es una exposición que realizó Samuel Wink en 1890 en École de Borsard de 25 o 725 estapas japonesas y 428 libros ilustrados esto puso de moda Japón en Europa una moda que se fue extendiendo hacia esa digamos por la naturaleza que va en la línea del animismo zen 7 millones de años antes de mi nacimiento fue un gladiolo claro el tema de la reencarnación que es un tema que está en la mente japonesa como uno se reencarga en formas en maneras estas son casas de los ángeles de millonarios de Hollywood que copian modelos japoneses el sakei el paisaje prestado fíjate aquí el sofá viendo los ángeles al fondo y el tauntao maravilloso estos son los jardines de la gente de California tienen un poquito de Japones bueno y aquí vemos otras imágenes que son interesantes de ese cambio de Oriente y Occidente bien quiero acabar la charla pues dando una proyección de cuatro minutos que es una proyección musical que es un trabajo que les doña a mis alumnos y en la siguiente proyección que os voy a poner vamos a intentar relacionar dos disciplinas artísticas inseparables como son la arquitectura y la música relacionados con los ritmos y melodías de una canción de Green Pasture de los verdes pastos de Tom Midley canción instrumental con ciertas reminiscencias japonesas que nos sirven para recorrer visualmente distintas arquitecturas orientales y occidentales que tienen como punto de encuentro la tradición japonesa toris espacios naturales pagobas edificaciones que surgen de la naturaleza como si fuese un árbol la nostalgia del violín y sus melodías nos llevarán a muchos lugares entre ellos a la biblioteca oriental del Grand School School of Arts de Charles Rennie Macintosh en Edimburgo o al Rumble House en Pasadena, California como esta melodía combina la forma natural de la música con canta espiritual japonesa con diversos instrumentos ajenos a ella así la arquitectura occidental incorporó este modo de hacer al hacer japonés de manera puntual tal y como hace la canción debiendo siempre distinguir entre lo que es una diferencia entre lo que es la moda occidental hacia un oriental y lo que es el espíritu que es una cosa bastante distinta de la moda cuando uno está en Japón y ha visto como hacen las cosas ve que lo que se hace aquí es una moda pero falta un espíritu que eso solo lo tiene Japón bueno os quería a parte de este vídeo dar las gracias por vuestra paciencia y desearos un buen viaje gracias 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 muchas gracias